¡Oh, es capítulo 17! ¿Para bien o para mal? Bueno, veamos. ¿A atento o qué? Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Ya, mira. Aquí hay unas escaleras. Supongo que por aquí se puede hacer algo. Vale. Ojo. Vale, ya no tiran bien algo para subir. Bueno, tiran bien las escaleras. Ahí está. Vale, vamos a tener que dar un rodeo para llegar hasta allá arriba. ¿Habrá agentes online por aquí? Podría ser. Sí, sí, entiendo, entiendo. Es un ascensor. Ah, hay que seguir subiendo. Está mirando ahí. No lo sé, pero yo sigo. Vale. Por aquí... Entiendo yo que estamos haciendo por el camino correcto. Por aquí que debajo. Es que se iba a decir que esto era lo mismo de antes, ¿no? ¿Elena está por allí? No, no, no sé dónde está. ¿Elena, dónde te has metido? Ah. Ha subido por aquí. Y lo que he hecho es dar la vuelta. Y volver a donde estaba. Ah. Vale, que hay que usar... Esto. Esto. Sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde? Echemos un vistazo. Ah, vale. Se han tirado. Pues habrá que subir. Pues habrá que subir. No hay ninguna zona en la que enganchar, ¿no? Por aquí, ¿no? Por ahí, por esta roca. ¿Tiene que haber algo por aquí? ¿Algo que me permita subir hasta ahí? ¿Esta roca? No parece que vaya yo a mover esta roca. Por el agua no hay nada. Es que... Ese primer punto está demasiado alto. Tiene que haber algo que me permita subir ahí. Elena, aporta ideas, por favor. ¿Y por qué no me impulsa Elena? ¿O yo impulso a Elena para que suba? ¿Es que con un impulso llegamos? Con un impulso ahí llegamos es hora, ¿eh? ¿Cómo que por aquí? ¿Dónde va a subir? ¿Y por qué se ha tirado Elena abajo? Si me puedo saber. Ya. Sí, estaría bien que encontrases algo para mí Pues tíralo Si eres tan amable Vale, esto es lo que no va a hacer falta para... Para poner esto Vale, hay que ponerse de pie Tira, tira, tira de la cuerda Vamos a acercar esto hasta aquí Ya desde aquí puedo tirar Normal, sí Vale, por fin podemos subir, venga Nada es tan difícil, lo que pasa es que como el eno se había tirado aquí Pues será por aquí entonces No, no era por ahí Hombre, ya tiene experiencia ¿Saltó aquí allí? Creo que sí Engancha, engancha que no me apetece tener que volver a subir ¿Es ahí no llego? No Esto hay que rodear Ahí sí Pues ha funcionado Sí, subo, supongo Sí, sin duda ¿Y yo por dónde paso? A ver, por ahí Sí, supone... Supone bien Vale Vale A ver, tío Agárrate aquí Pues era bastante evidente que tenías que agarrarte ahí, tío Si estaba dando para que te agarreses ahí, crack ¡Anda, mira! ¡Tenemos más amigos! ¡Bien! ¡Haztras! ¡Sácame el arma más tarde, sabes! ¡Madre mía, tío! Casi me matan, pero porque no sacaba el arma Tiene una rafica aquí, pero... ¿Qué munición tiene? Vale Tienes una idea Venga, proponme esa idea Elena Crack Lo que mueve este trasto es el molino de agua de ahí abajo Es impresionante para un puñado de piratas Tienes que ver lo que construyó en Escocia Había un... Espera, ¿también has ido a Escocia? Sí, sí, o sea Fue el último sitio donde estuvo Iberi Y... Tranqui Sole, ya me lo adopté Ah, corre Se puede seguir hablando Al menos no... A ver, esto... Al menos no volví a mentir Hombre, va adentro de la mentira grupal, ¿no? Ya va adentro de... El total de la mentira Nos... Estamos hartando de hacer ejercicio, ¿no? Uff Lo he hecho vacío, ¿eh? Lo he hecho vacío Mira, shortline Han encontrado tu coche Técnicamente el coche es suyo Recuperémoslo Vamos a marcar algunos cuantos Estoy dando la L3 a tope para que vaya marcando a todas que pueda, la verdad Bien Bueno, bien no porque nos podríamos agarrar todo esto Pero bueno En serio Lo suyo sería matarlos en sigilo Lo suyo sería tener una norma silenciada Vale, pero con eso solucionaríamos bastantes cosas Anda, mira No lo esperaba eso No, la verdad es que no lo esperaba, pero nada Hola, buenas Uno menos Espérate, espérate porque aquí se nos lía No me ha visto No me ha visto, ese Pues no sé cómo no me ha visto A ver si este de aquí se da la vuelta Y voy y lo caliento Vale A ver, siguiente objetivo Confío que están todos marcados Si hay alguno sin marcar me la puede, lia No, mira, crack Fiera El coche está ahí, eh Pero supongo que habrá que terminar de matar a los que quedan Si me tiro por este me va a ver el trabajo Si son dos, seguro No sé cómo no me veo este Uff Ah, joder, este es uno de los borders No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no le has hecho una sigilosa, tío? Ay Me ha tobrado eso, eh Vale Hostia, mira que bien No, 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 no Eso está muertísimo, está muertísimo Vale 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 Sí, no quedaban muchos Sí, sí, vamos Vale Por aquí no puedo, he visto yo muchas zonas por las que se puede conducir, eh ¿Ves alguna salida? Río arriba Hay una apertura cerca de las cascadas Río arriba Pero por este lado ¿El coche de verdad se puede meter por aquí? Parece que se puede meter Tranqui Ostras, mira ese ascensor Es enorme Sí Supongo que Nueva Devon está arriba Pues subamos de una vez Sí, pues vamos por allá, para Nueva Devon Tengo una pregunta ¿Por qué Rey Falder quiere el tesoro de Aiden? ¿Pero es que lo Falder tiene? ¿Lo quiere por la roya? No quiere que lo recuerden como el tío que era No piensa abandonar Hay que meterse por aquí, creo Rey y Shoreline están hechos en uno por él Él necesita gente y ellos quieren su dinero ¿Lo hicieron? Parece que les va bastante bien Shoreline se involucró en un par de terras civiles Que no le salieron muy bien Nadine ha heredado el desastre de su padre Probablemente crea que esto volverá a darle a la roya Sí Pues no nos está saliendo muy bien Me estoy perdiendo Creo que por aquí hemos venido antes, ¿verdad? Sí Pero por aquí, a este lado, no hemos subido Igual tampoco es por aquí Pero No, no parece que sea por aquí Pues no sé por dónde es, tío ¿Tienen alguna idea? Porque no tengo ni idea de por dónde es Porque no voy a subir ni de coña, ¿no? No Como es obvio, no voy a subir Es que el único camino es este Cuidado ¿Por qué he venido antes? Sí, ¿verdad? Sí Y había llegado también a esa conclusión de que esto era un camino cerrado Y ahora sí, puedo volver aquí Pero volvemos al mismo sitio de antes ¿Por dónde mierda es? Por favor, ¿alguien que me diga por dónde es? ¿Todo para esto? ¿Para que no sea con el coche? Porque esto con el coche no es ni de coña Mira, caída mucho peor es ha tenido y no ha muerto ¿Sabes? Ya Vale, peormente lo ha cortado Ah, joder, no había visto yo esto Vale Hemos llegado aquí Sí, ojalá lo hubieras hecho Si, si lo hubieras comprobado Me habrías ahorrado bastantes cosas, ¿eh? El ascensor, dice Aquí, ¿no? Bien Sí, echamos un vistazo Pero el coche había que meterlo ahí, entiendo, ¿no? Que es como una especie de ascensor Estoy viendo que el coche hay que agarrarlo ahí Pues a ver cómo lo saco yo Ah, sale, sale Será un bordillo grande A ver A ver, si no me equivoco Esa abierta ha puesto para agarrar el coche ¿Y ahora qué? ¿Tiramos el coche? ¿Ha parado el molino? ¿Y qué otra cosa quieres que pruebe? No, no, no entiendo No, 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 no entiendo ¿Qué otra cosa quieres probar? ¿Se lo puede agarrar ahí? Sí Sí, vamos a hacerlo Me voy a acercar el coche Pero por aquí ya andará bien Y vamos a probar esto No sé ¿Para qué servirá esto, pero? Sí, se agarra, agarra Ah, perfecto Bueno Supongo que ha servido Joder, que quiero agarrarse Dale Bien ¿Y ahora qué? ¿Eso se puede mover? Antes de moverlo Habrá que saber para qué Ah, no, tesoro Ahí se puede subir Pero primero hay que subir por aquí dentro, ¿no? Sí Hay que comenzar por aquí dentro Sí Todo esto no sé para qué Estamos subiendo, pero no sé con qué objetivo Pero bueno Vamos a subir Ahora cuando lleguemos arriba lo veremos Tiene gracia Tiene gracia la cosa ¿Aquí qué? Pues aquí Vale Está el molino ahí ¿Acaso dudabas? Espera Detendré el molino Vale, ¿y ahora qué? Voy a soltar el cabrestante Suelta, suelta Suelta Y esto ahora ¿Para qué? Tengo él aquí para girar Ah, vale, para adelante Es que no sabía Eso no tenía claro ¿Qué estábamos haciendo aquí? Ah, vale Ahora hemos conectado el ascensor Al molino Y ahora el ascensor Debería funcionar Lo logramos Ya voy Pero como ya voy ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Saltando allí delante No llego, ¿no? Ah, sí llego No he saltado antes Porque pensaba que no llegaba No, la línea rápida no Si eso se ha quedado ahí parado Esperando a que yo llegue Hola, buenas Hola ¿Y ahora? ¿Qué es lo que tenga aquí? Nada, da igual ¿Qué? ¡Anda! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Usa el coche de cobertura! ¡No! ¡No! Vale No pienso subir Voy a quedarme desde aquí Porque estoy más cubierto A ver Si viene por el detrás Igual sí tengo que subir Claro Ahí ya se complica el tema Había otro más ahí Si ahora han venido desde ahí Ahora vengan en el de este otro lado No van a seguir viniendo Del lado izquierdo Pues eso es prácticamente Del lado izquierdo Hostia, que me he quedado sin coberturas ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Tío! Mira No me jodas No me jodas Porque llegaba de sobra Es que llegaba de sobra Bueno Pues nada Pues tenía que subir Escalando Pero vamos Que llegaba de sobra Que a mí no me toca los huevos Vamos a ver A ese Hay un problema Me estoy quedando sin balas No, no Y es problema gordo Es problema gordo Voy a saltar al siguiente No, voy a saltar al siguiente Si me dejan, claro Vale Llevo recuperado un poco Con la tranquilidad Con la calma Me lanzaría bien Pillar un arma Vale El del francotirador No sé qué ha pasado Que no me he disparado ¿Quién está disparando ahí? ¿Es Elena? ¿A quién está disparando? ¿Qué es gracia que me digan? Solo no estoy aquí en una cornisa No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Eso no ha ido bien Eso no ha ido bien No ha ido bien No ha ido bien No ha muerto A pesar de que se ha ido bien Ahora Dios, se ha ido ¿Verdad tío? Somate y muere Somate y muere Que te he venido bien Que te he venido bien ¿De prisa qué? ¿Estás disparando a Elena o no? No puede ser Acabo de coger un RPG Acabo de coger un RPG Y acabo de tirarme a la nada La verdad Me he tirado a la nada Porque estoy escuchando Que hay que darse prisa Que no sé qué Y he dicho Bueno, no sé Pues salto ahí Habrá algo No, joder Es aquí enfrente No me tengo que soltar Vale, no ha cogido el RPG ahora Sí, vamos Sí, pero dejan de coger un arma con munición Sí, sí, merecerísimo Bien Hemos tirado a los mercenarios Eso es una buena pregunta Viendo la suerte que suele tener ahí Con el tema de solos No me extrañaría nada Que no hubiese nada No, es lo típico De hecho es que en el primero El dorado No era un tesoro en sí El segundo En San Barat Tampoco Y Y el tercero tampoco Porque se derrumbó todo Y tampoco era un tesoro Vale Vale Estamos liando aquí Bueno, interesante ¿Qué es la esclusa? No, no, no sé ¿Qué es la esclusa? Me acabo de tirar del coche en marcha Tío Increíble La esclusa se refiere a la paula de puerta esa de ahí Supongo que sí Pero hay que abrirla, claro Hay que abrirla Sería interesante abrirla Bien Vamos allá Vale Probaré con la otra Y como yo Escalando por aquí Escalando por aquí Ya ¿Y cómo se supone que lo hago entonces? Ah, vale, vale La primera se ha cerrado Sin más Pero que No era la buena, ¿no? Esta para el tricio Ahora no se ha matado tirándose al agua Cuando no te puedes tirar al agua Sí se mata Cuando el juego lo quiere Que te tiras al agua Mejor dicho Sí se mata Vamos a ir por aquí Pues aquí está claro, ¿verdad? Desde el otro lado Hombre, si coge velocidad Puedes cruzar eso La cosa es que no sé Si puedes coger velocidad O no sé si el juego Tiene pensado que cojase esa velocidad Vale, hay que rodearlo Vale, hay que rodearlo Y ahora con el barro Vamos a coger velocidad ¿Verdad? Vale, sí Vamos a coger velocidad Sí 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 Y todo eso para llegar a... Ya no me acuerdo Y no me acuerdo Y no me acuerdo Y no me acuerdo De momento Llegamos de otros Lo que significa Que nos abuarda la catástrofe El molino funciona Es buena señal Pero que hay que coger ahora Hay que cogerse Tiene que cogerse, ¿no? Hay que cogerse, ¿no? Hay que cogerse, ¿no? Hay que cogerse, ¿no? Hay que cogerse, ¿no? Y hacer algo con el molino ¿Puedes ayudarme con esto? Hay que levantar esto No sé para qué Ojo Aguanta, aguanta, aguanta Pero es coche ¿Y el coche por donde lo mete? ¿Por ahí queda el coche? Uf Justito, ¿eh? Justito para meter el coche Ahí Y esto ahora No va a funcionar Ah, pues sí Voy a estudiar yo Ingeniería pirata, tío ¿Qué es el interesante eso? ¿Qué es el interesante eso? Es como una costal ¿Sí? Sí, libertaria Ven a disfrutar de sus vistas Y quédate por los tiroteos fuerte ¿Qué te hizo cambiar de un día? Dijiste que No querías volver No podía dejarte Cuando esta situación te supera Y está todo el tema ese De los votos matrimoniales ¿En lo bueno y en lo malo? Sí Lo bueno y lo malo Vale Vola la roca esa, tío Con la forma de tiburón Eso es bueno, tío Vale, eso también está un poco aquí pillado No tienes derecho a dejarme de lado así Da igual lo que sea Deberías venir a contármelo Para que lo solucionemos Juntos Como un equipo Ya lo sé De veras, pero Yo, yo ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos Ya hablaremos de esto luego Vale Pues ya hablarán luego Sí Tienen alguna cosa de la que hablar ¿Próxima parada? ¿Luego de él? Sí ¿Baja la música? Hombre, eso ya está bastante más cuidado, eh Esto ya está bastante mejor todo, tío Aquí es donde vivía esta gente Y no en Libertalia Libertalia era la zona de comercio Pero donde vivían realmente era aquí Eso sí ¿Cómo hacían para ir desde aquí hasta Libertalia, tío? Madre mía, ¿no? Echaba un par de horitas tres, ¿no? Andando ¿O qué? Estoy yendo por aquí por el camino Supongo que es por aquí por el camino La música mola Solo espero que no tenga copyright Te agradecería Mola, mola, mola esto, tío Esta isla, eh Eh, Elena Nate Estamos aquí, es un hito ¿Dónde estás? Digo en el aire He visto vehículos en el torno y entiendo hacia el norte Pues nos toparemos con ellos ¿Vosotros dos estáis bien? No he sido un camino de rosas, pero estamos bien Vale, bien Seguiré en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme Lo intentaremos Cambio y corto Bien, debería estar al otro lado de esto Aguanta Hostia Nate ¿Puedo hacer algo yo? Ah, muy bien Tengo que agarrarse ahí Tengo que subir, ¿no? ¿Cómo que por aquí rápido? Tengo que subir, ¿no? ¿Tengo que saltar? Hostia, qué balanceo, ¿no? Me voy a apurar Vamos Vamos No intentaba protegerte Es que había prometido acabar con esta vida Los dos lo hicimos Sí, pero yo no cumplí No te lo dije porque Tenía miedo Miedo ¿Miedo de qué? De perderte Supongo que Me protegí a mí mismo ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir Sí Hay que moverse Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, venga Para lo bueno y lo malo, ¿no? Se llamaba el capítulo Pues sí, claramente Lo han dicho antes, además, esa frase A ver Nueva Devon Nueva Devon, Nueva Devon ¿Qué nos esperará allí? Pues supongo el final de juego Hay que subir rápido aquí Vale Y ahora a partir de aquí ya Escalamos Joder Es aquí Para ese lado, ¿no? Hostias Pues no La isla La verdad es que es tremenda La isla es bonita Y después pues lo tiene Lo tiene bien planteado aquí Mi querido Ivery Mi coleguita ¿Cómo hago? Saltando ahí enfrente Supongo Sí Sí, ¿no? Sí ¿Y ahora es por aquí? Pues no sé si es por aquí La verdad ¿Hay algo? ¿Vaya? ¿Estás aquí solo? Un pirata muerto Y una nota 1 de agosto de 1718 Mi queridísima Eleanor Mi dulce Abigail Si pareciera Si fracasara Sabes que no deseaba más Que nuestra felicidad y prosperidad Tal vez vosotras aún tengáis Una oportunidad Vale, parece que los fundadores Logaron al resto de piratas Logaron al resto de piratas Y Se quedaron con todo Y lo venían ahí En Nueva Devon Y Nueva Devon parece que estaba fortificado Vale Historias interesantes, ¿eh? Detalles Que no conocíamos ¿Dónde vas, Elena? Si acabo de tirarme yo Bien, vale, muy bien Pero si no es por ahí ¿Por dónde es? Aquí hay un huequecito Este huequecito me gusta, ¿eh? Este huequecito indica camino Camino principal Indica continuar Vale, por aquí Ahí estamos Bueno No me deje subir Estamos agachados Podía, pues, eh Hemos superado el río Ya No hay que preocuparse De caer Corriente abajo Anda Anda Mira el cárcel Traidor Hombre rebelde No es una forma agradable De morir Aquí hay otro Aquí hay otro Pero este sin cartel Hay que subir Hay que subir No veo Ah, me estoy echándome a la jaula Esta droga Perdona, colega Yo creo que ya la hizo En otro momento Que encontramos también Cadáveres así Ahí hay otra jaula Vale, ahí está el puente Bastante gente muerta por aquí Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Así que son